Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Si se vio Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa mi Confianza mi confianza Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Por ti Te 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 ¡Dale ese grito más fuerte! ¿Por qué les hundió 100? Ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Tiene una voz preciosa Y esta canción se llama Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en carpas Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta la equipaje Alégrate Alégrate Yo quiero ser en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar No las oigo ¿Cuántos son latinas de corazón? Yo como tú Mucho tiempo me había perdido Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me danse Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta la equipaje Alégrate Deja la preocupación Liberate Canta, canta sin ninguna pena Entrégate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón Padecer en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Sí Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vamos Vente vaca Vente vaca y gozate Vente vaca y alegrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alegrate Servimos a un Dios de gozo Aprovecha el momento Olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón Con tanto levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente, vaca y gozate Vente, vaca y alegrate 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 Aleluya Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida toda que vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor ¡Echale el chaparrito! Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Amén El día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus enemigos Para cruzar los valles y montañas escadradas La fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfundar Que lo mejor vendrá ¿Cuántos creen que lo mejor vendrá? Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiarnos recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus enemigos Para cruzar los valles y montañas escadradas La fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfundar Que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Allí estaré Espérame 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 Desde temprano Yo no quiero el día en presa Sin estar en tu presencia Sin saber que se alcanza Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis alentos Solo así puedo vivir Esos momentos espero Serás mi primer cosita Ahí estaré Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero Espérame Llenas todos mis alentos Serás mi primer cosita Ahí estaré Espérame Espérame Llenas todos mis alentos Serás mi primer cosita Espérame Llenas todos mis alentos Llenas todos mis alentos Amado mío Espérame Espérame Aquí estaré Espérame Llenas todos mis alentos Tengo esta Ya no quiero escuchar, ya no quiero pelear A mi lado no haces en las que confiar y te dejo Me ha vencido tu amor y tu corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el corazón Venga, haz a la cruz a venirme, si quieres me decidí Vengo a caer a tus pies y así como siempre eres tú Y si no lo entiendes, te doy el corazón Vengo a caer a tus pies y decirte te doy el corazón Vengo a caer a tus pies y decirte te doy el corazón Vengo a caer a tus pies y decirte te doy el corazón Vengo a caer a tus pies y decirte te doy el corazón Vengo a caer a tus pies y así como siempre eres tú Y si quieres me decidí te doy el corazón No, 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 no. No, 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 no. A ver si se acuerdan. No puedo escuchar, pero te voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irme. No quiero digas ganas, simplemente escucho. Perdona si en el momento te pregunto. Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo es herido y el sacretado. Llevé todas tus patas sobre mi costado, para darte la vida y te atarte como el regalo. No absorbe en tus sueños. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abraces? La hipocresía se llama tu mente y dices que me amas. La hipocresía se llama tu mente y dices que me amas. La hipocresía se llama tu mente y dices que me amas. Tú sabes que te mostres mi gloria y en la traducción que rebose tu corazón. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se va. La hipocresía se llama tu mente y dices que me amas. Las lágrimas caían bailando el carajo. Te dio una nueva vida, te abrí nuevas puertas. Llené tu corazón borrando una tristeza. Hoy dices que tú tienes echados tus paletas. Te vas a juzgar, no importa qué sustento. Tu pueblo espera siempre sube contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Y entonces será demasiado tarde que no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Te vas a juzgar, no importa qué sustentas. 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 Gracias a mí Gracias a mí, amén Gracias a mí, amén Gracias a mí, amén Gracias a mí, amén A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti deseé se marchitó Quiero descansar Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso, ven, te necesito Ven, te necesito para que le des sentido A ese corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Quiero, ven, te necesito Para que le des sentido A ese corazón Que no encuentra reposo Que no encuentra reposo si no es contigo Que no encuentra reposo si no es contigo En mí, en mí En mí no quedaron dudas En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado Me ha saltado el corazón Ayer te vi Ayer te vi Te vi Después de buscarte Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titudiante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanzas de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi 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 Que te llevo a la cruz El sueño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir Tu gran amor Cobra sentidos Cobra sentidos mi vida Todo problema se olvida Ayer te vi Ayer te vi Vivir El sueño El sueño Eres tú Eres tú Que mueve tu interior El sueño El sueño Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis santos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú Me das Todes Esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Que no tenga fuerzas Levanto mis manos Que tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Fueron muchos valles Inseguridad Los que crucé Fueron muchos días Desde tanto duda El fin llega Y entiende Que para esto de llegar Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto de llegar Aunque me ha costado Creer Entre sus grados calor Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor No amor Ni dentro de sus planes Dios me encontrará Yo Y fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Y fueron muchos días De tanto duda Pero al fin llegué Y entiende Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto de llegar Aunque me ha costado ver Entre sus manos para hoy Me encontré Que para esto de llegar Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto de llegar Aunque me ha costado ver Entre sus manos para hoy Me encontré Y me encontré Así lo largo el viaje Pero al fin llegué Contigo quiero caminar Y a tus manos siempre andar No separarme en un instante de tu amor En cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando vengo Ay, quiero vivir tiempo y desecar Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y conseguir tu hijo sol Y dejarlo en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Dejarlo lo que me impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Anhelos harán el calor de tu repasión Y a tus palabras y tu voz Ser amigo más mi dirección Y ser obedeca que al andar Siga tus pasos Siga tus pasos Y a tus manos siempre estaré en tu presencia Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo sol Y delegarlo en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Y estar confiando en tu presencia Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Y dejarlo lo que me impedía Y estar contigo cada día Y estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo sol Y dejarlo en tu presencia Y sentir jamás ausencia Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Y dejarlo lo que me perdía Y estar contigo cada día A ver aquí arriba A ver un aplauso bien fuerte Mi corazón está contento contigo Me has dado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré De alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás Y de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Y de la mano siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Me das mi tesoro Mi voz muerta contigo De respirar, creer Y volver a caminar Y yo me daré Y de la mano que quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Oh 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 Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cubrirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás conmigo no me voy a tener nada En mi me preocupo es tanto amor en tu morada Porque ahora viviré, con tu paz descansaré Siempre, siempre estarás, de la mano tu me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cubrirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Les daba mi vida sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, la espera Para ver esa promesa Para ver esa promesa Ha sido largo, largo, este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Se volvieron hacia las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito En la tormenta y pensar tu tiempo perfecto es mi alma desesperada no tenía fe dígalo mas ahora entiendo lo necesario el trayecto un nuevo día que estoy viviendo caminando en el destino que creaste en mananciales de bendiciones disfrutando las promesas que me diste hoy tengo fuerzas voy adelante de tu mano no hay tormenta que me espalde ya no hay mas dudas se fue el temor tengo paz aquí estas porque eres fiel eres fiel no hay nadie como tu Señor tu eres fiel si Señor exaltamos tu fidelidad en esta noche y descansamos en ti oh Dios díselo bien por ti díselo bien por ti dame tu voz dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti, dame el camino para seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir, Señor. Y déjame ver lo que tú eres, dame tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor, déjame ver en tu interior, para ser tan gaúl, por tu amor. Dame tu corazón, dame tu corazón, dame lo que necesito, para ser como tú, dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que has de conseguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu aliento, por tu amor, tu amor, llame tu moon, dame tuphalt, cinco veces, saben, Dios, dentro mi alma, castigo, todos mi amor, si sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar del tropezar de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no te dejará permanecer allá más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar dificultad pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras al lugar y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y también el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo de morar más tiempo de morar soportar 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 tenemos ese secuencias entonces ahora sí póngase de pie yo creo que esa canción no sé para quién era pero era para alguien me llevan a esta silla de acá por favor lo que hay en mi corazón no me causa con mi sol el que sea como es yo yo quiero estar y se levanta yo creo que esa canción no sé para mí más de lo que quieras yo sé para estás miras a mí miras a mí yo sé que me amas veces en su amor yo sé que me amas veces en su amor yo sé que me amas veces en su amor yo sé que me amas veces en su amor yo sé que me amas veces en su amor yo sé que me amas veces en su amor yo sé que me amas veces en su amor Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver, no des lugar a dudar, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad sea de hacer, declárate victoria, no hay de que temer, si puedes creer. ¿Dónde está la gente de Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. ¿Cómo es que dice? Si puedes creer, levántate con fe, en Dios es algo para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver, no des lugar a dudar, tan solo algo de fe. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, no te importa el milagro, Dios tiene poder, conforme a su voluntad sea de hacer, declárate en victoria, no hay de que temer, si puedes creer. Si puedes creer, no te importa el milagro, Dios tiene poder, no hay de que temer, si puedes creer. Si puedes creer, no te importa el milagro, Dios tiene poder, no hay de que temer, si puedes creer. Te has elegido por el milagro de tu clamor, de tu petición. Yo no sé cuál sea, a lo mejor, estás orando por tu familia porque muchos están perdidos en el mundo. O específicamente, por unos miembros de tu familia, como son los adolescentes, que a veces son bien difíciles, y los estás viendo caminar por un camino que no es de provecho para ellos o a lo mejor estás clamando por la restauración de tu hogar no sé, alguien aquí que esté clamando por el crecimiento de su iglesia o la restauración de su iglesia, algún pastor no sé cuál sea la petición que tengas pero yo quiero decirte que en esta noche Dios escucha tu oración si lo haces con fe si echas afuera la duda Él tiene todo, todo el poder para obrar yo quiero contarte que yo soy testigo de que Dios a mí me ha sanado Dios me ha respondido peticiones que yo he puesto bien difíciles a Dios a veces hago eso pero cuando lo hago con fe y creyéndole yo lo puedo ver al próximo día o el mismo día he podido ver la respuesta de mi petición también he sido testigo de que Dios puede sanar personas de cáncer personas de sida Dios puede levantar gente de sillas de rueda yo he visto eso en muchos de mis eventos y en particular esta canción Dios la ha utilizado para levantar la fe de mucha gente y siempre que la canto después yo puedo escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho y yo he recibido muchos testimonios de personas que han sido sanadas que los médicos les habían dicho oye ya no te queda mucho tiempo de vida pero han creído en que Dios es el médico de los médicos y en esta noche no importa si no es enfermo que estás Dios quiere hacer un milagro en tu vida en el área que sea financiera pero si estás enfermo yo quiero que te pongas la mano en el lugar donde estás afectado y yo declaro en el nombre de Jesús sanidad para tu vida yo declaro un cuerpo nuevo en el nombre de Jesús yo declaro sanidad que el río de Dios corra sobre tu cuerpo en esta noche y en el nombre de Jesús yo reprendo la duda el temor y le doy paso al milagro de Dios en esta noche sigue con tus ojos cerrados ahí donde estás Aleluya gracias Señor ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? que sólo Él puede secar el mar para que puedas cruzar en ti está la decisión de ser un vencedor levántate con fe en Dios es algo para hoy vencer si puedes creer si puedes creer todo es posible si puedes creer confiesa que es así aunque no puedas ver no des lugar a duda tan solo tan solo al poder si puedes creer no importa el milagro Dios tiene poder conforme a su voluntad será de hacer declararte en victoria no hay no hay no hay no hay nada que temer no hay no, no didn't no, 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 no pret lobbying no, no, no si puedes creer no, 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 no Si puedes creer, recibirás el milagro en esta noche Si puedes creer, Dios te sorprenderá en este lugar Solo tienes que creer Si puedes, si puedes, si puedes creer, creer, creer Si puedes creer Aleluya Gracias, Señor Aleluya 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 Mucho más fuerte Aleluya Aleluya Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar Gracias, Señor Gracias, Señor Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias 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 Y eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias 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 Nunca, 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 nunca Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eso puedes estar seguro Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Oh, eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Aleluya, hácelo fuerte ¡Fiel y tú nunca cambias! Corazón río al caminar Te lo detengo de cantar No sé qué te da en mi joyas Que no me sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad ¿Cuándo dices? Cuando estoy ciega a ti Me diste su camino Pasado, puedo ver La luz de aquel que me dió la fe No quiero pensar en su cuerpo Hoy se quiso calienta Desde que mi corazón leí Una maldita que puede desprender su sola sin duda Leí a tú nunca cambias En la luz de la oscuridad Y en el corazón sin miedo Puebla, como es cierto ¡Gracias! 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 Busca la universidad que puede extender sus armas si una que brilla como luz en la oscuridad llena el corazón y generó esa paz lo que pudo encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Dígalo Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que viene que inventaste la eternidad La eternidad Dios puede gritar a mí Como no todo está dicho Falta mucho más Y no todos lo saben Por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré una ropa Aleluya Que salga de mi alma Así con nuevas manos Oh Jesús Y dándote gracias Porque una vida no me da Porque una vida no me da Porque una vida no me da 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 Que viene que inventaste la eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Quiero escucharte decir Quiero escucharte decirle una vez más Si él ha sido bueno contigo Que viene que inventaste la eternidad No me da Porque una vida no me da Una vida no me va a sentir Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que le dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucha vida, que me ha dado tanto Que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia y todo lo que le hace a diario Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Aleluya Aleluya Alguien puede gritar Aleluya 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 Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya